¿Qué pedo racita? El día de hoy vamos a hablar un poquito de coliseo porque en el video de ayer hubo varias preguntas específicamente sobre una técnica que la raza le conoce como el dive. Entonces para poder enseñarte cómo hacer efectivamente o eficientemente el dive tienes que conocer un poquito de las cosas generales del coliseo. ¿Cómo funciona específicamente la inteligencia artificial? Hay dos tipos de inteligencia artificial. La primera es la de los personajes a distancia que van a atacar al personaje más cercano. Ahora, los personajes que son melee o que son cuerpo a cuerpo van a atacar al personaje más cercano pero que no esté siendo atacado. ¿Ok? ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a la mecánica que se llama dive. Te voy a decir más o menos de qué trata. Por ejemplo, vamos a ver a estos personajes. Este de acá abajo tiene menos estadísticas pero tiene al caballero del futuro entonces posiblemente nos vaya a ganar. ¿Verdad? Pero vamos a ver. Te voy a decir qué es el dive. El dive es que mi personaje del frente ignore al personaje del frente del enemigo y pase directamente a su línea frontal. ¿Cómo me aseguro de hacer esto? Bueno, tengo que conocer también, además de las mecánicas de fijar objetivos, tengo que saber cuándo se resetean. Acuérdate que tu personaje va a buscar un nuevo objetivo cuando tenga que recargar, cuando termine su combo, cuando haga una habilidad o cuando salga o aplique un CC. Creo que eso es lo que estoy ahorita viendo, checando a ver si eso es cierto. Lo último, lo de cuándo aplica CC porque creo que, por ejemplo, cuando la princesa del futuro tira el taunt, el juego lo considera como tirar una habilidad y cambia de objetivo. Entonces eso me falta experimentar un poquito y luego ya te traeré la respuesta concreta, ¿verdad? Pero cuando sales de un CC seguro busca otro objetivo. Entonces, lo que queremos hacer aquí es que mis personajes de línea trasera le hagan focus a su princesa del futuro para que nuestra princesa del futuro pueda caminar hacia la línea trasera del enemigo. Eso es el dive. Ahora, te voy a explicar sólo cómo hacerlo. Ahorita no te voy a decir en qué situaciones conviene. Por ejemplo, vamos a darle, iniciar la batalla, le ponemos por uno y vamos a ver si nuestra princesa del futuro puede hacer el dive e irse sobre la línea trasera. Atención a la princesa del futuro de nuestro equipo. No, no pudo. Te voy a decir por qué no pudo en esta ocasión. Lo que pasa es que la princesa del futuro, tanto la mía como la de él, tiene una mecánica que se llama taunt. ¿Qué es el taunt? El taunt es una provocación. Que hace que todos los enemigos que estén cercanos quieran atacar a ese personaje. Entonces, cuando te enfrentas a la princesa del futuro, el dive te lo puede cancelar con su taunt. Entonces, ahorita no salió. Vamos a seguir intentándolo y vamos a ver qué onda. Por mientras te explico las ventajas y cuándo es bueno pensar en hacer un dive. Entonces, primero, el dive no te va a salir, como pudiste ver, si el equipo contrario tiene taunts. En este caso, el equipo contrario tenía dos taunts. Tenía el taunt de la princesa del futuro y el taunt del minion de Noxia. Entonces, esos dos taunts evitan que tú te vayas sobre la línea trasera del enemigo. Vamos a volver a intentar. Mira, aquí hay otro personaje que tiene a la princesa del futuro al principio. Ahora, vamos a ver si sale. El dive no es recomendable cuando tú tienes solamente una línea frontal. ¿Por qué? Porque cuando mi princesa del futuro brinque a la línea trasera, va a dejar expuestos a todos mis personajes de atrás. Entonces, esto te lo recomendaría si tú tienes a dos luchadores. Por ejemplo, así. Supongamos que ahí en lugar de Noxia yo tuviera a Zoe de la playa. Entonces, así sí conviene hacer el dive. Pero cuando tienes un solo front line, como yo, no conviene. Vamos a ver si sale en esta explicación. Y ahorita te explico por qué onda. ¿Verdad? Vamos a ver. Atención en la princesa del futuro. Ahí tira taunt y brinca a la línea trasera. ¿Viste? Mi princesa del futuro desbalanceó a todos sus damage dealers. Y se fueron para un lado. ¿Verdad? Ahora, ya viste que no conviene en ciertos escenarios, como en el mío. ¿Por qué? Porque aunque destantie a todos sus DPS, eso deja sin cobertura a mi línea trasera. Y eso es muy peligroso cuando tienes solamente un tanque. ¿Verdad? Entonces, ahí salió el dive. Cosas avanzadas que tienes que considerar cuando haces el dive. Ahí te va. Primero, tienes que considerar que para que tu personaje de línea frontal brinque sobre los de atrás, tus personajes de distancia ya tienen que estar atacando a su línea frontal. Por eso, para un dive efectivo yo tengo que poner mi línea frontal cerca de mis personajes de distancia. Si yo tuviera la princesa del futuro aquí, para cuando se encuentren Marina y la princesa del futuro, mis personajes de distancia todavía no le van a ver pegado a Marina. Entonces, el dive ahí no va a salir. ¿Verdad? Por eso yo tengo que poner princesa del futuro cerquita de los personajes de distancia. Así, esos personajes míos de distancia le pegan primero a Marina. Y la princesa del futuro dice, ¿sabes qué? A Marina ya le están pegando. Déjame brinco con el de atrás. Y brinca, ¿verdad? Entonces, eso lo tienes que considerar. Acuérdate otra vez, te lo estoy diciendo. No conviene hacer dive cuando tienes solamente un personaje de línea frontal. Yo te estoy poniendo los ejemplos. Estoy arruinando aquí mi porcentaje de victorias. Para que tú veas y entiendas muy bien cómo se hace, ¿verdad? Ahí va de nuevo. Fíjate que le pegan a Marina. Y, bueno, en este caso no pasó porque Marina me enganchó con el ancla, ¿verdad? Pero la intención ahí iba. ¿Sí? La intención era que mis personajes de distancia le pegaran a Marina y luego la princesa del futuro brincara para atrás. Ahí, por ejemplo, el minion de Noxia hizo un dive. Un dive que es muy bueno. Por eso usan a Noxia. ¿Sí? ¿Qué pasa con Noxia? Noxia saca a un minion. ¿Sí? Noxia saca a un minion. Y ese minion se rige por las mismas reglas que los personajes de cuerpo a cuerpo. Entonces, para cuando apareció el minion de Noxia, Marina ya estaba siendo atacada. Por lo tanto, el minion de Noxia caminó hacia atrás. Ahora vamos a ver el dive con minion. ¿Sí? Vamos a ver el dive con minion. Tenemos todavía dos oportunidades para mostrar este dive con minion. Vamos a pegarle a este. Fíjate, yo voy a poner a la princesa del futuro arriba para que ella no haga el dive. ¿Sí? Entonces, la princesa del futuro va a estar pegándose con su princesa del futuro. Después van a llegar mis atacantes a distancia a pegarle a ella. Y cuando Noxia ponga el minion, se va a dar cuenta que su princesa del futuro ya está siendo atacada. Y el minion de Noxia va a ir sobre la línea trasera. Eso es lo que debería de pasar. Vamos a ver si sucede. Acuérdate que esto se puede ver afectado por el taunt de su princesa del futuro. Vamos a ver qué pasa. Ese es el dive con el minion. Chéquense bien. Vamos a ver si aplica. Atención al minion de Noxia. Ahí salió el minion y brincó sobre la línea trasera. Después hubo taunt y se quedó con la princesa del futuro. Pero sí viste que iba corriendo hacia atrás. Ese es el dive. Ahora, no salió, no salió. No pasa nada. Lo vuelves a intentar. Esto es de práctica. Tienes que estar haciendo el prueba y error hasta que te salga. Así es como yo he estado descubriendo un poquito más cómo funciona la inteligencia artificial. Vamos a intentarlo de nuevo a ver si sale el dive de minion. Y cuando salga el dive de minion, bueno, ya nada más nos queda una oportunidad. Vamos a buscar un personaje. Es que lo difícil de hacer dive en este meta es que todos tienen a la princesa del futuro. Todos tienen la princesa del futuro. Y la princesa del futuro con ese taunt está muy difícil. Vamos a darle aquí reroll. A ver si sale. No quise pegarle a ese al de arriba porque tenía a Noxia. Y Noxia también tiene un taunt. Entonces está difícil. Vamos a ver. Este no tiene taunts. Lo mismo. Aquí mi princesa del futuro debería de pegarle a su princesa del futuro. Para cuando lleguen mis personajes de línea trasera con la princesa del futuro. Noxia va a sacar el minion. Se va a dar cuenta que este ya está siendo atacado. Y el minion de Noxia debería de pasar a la línea trasera. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver si se puede o no se puede. Ok. Única obstáculo. El taunt de su princesa del futuro. ¿Listos? Ahí va. Pusieron al minion. Y el minion va sobre la línea trasera. Se quedó otra vez con la princesa del futuro. Pero mira. Lo bueno es que se desubicó su línea trasera. Vamos a ver si se puede ganar. Yo no creo. Ya me mataron a Gabriela. Todo por estar experimentando aquí con el taunt. ¿Verdad? A ver. Vamos a ver cuándo saca al minion otra vez. La Noxia. No lo pudo sacar. F. F. Pero bueno, raza. Tuvimos varios ejemplos aquí de qué es lo que pasa. Y cómo se puede hacer un dive. Recuerda. Si tú te enfrentas a la princesa del futuro. Ella provoca a los enemigos. ¿Sí? ¿Con qué habilidad? Ahí te va. Déjame te digo. Vamos al gremio para que veas. La habilidad que tiene la princesa del futuro. Cuando me refiero al... Perdón. Al taunt. La princesa del futuro, como tú sabes, tiene varios ataques. ¿Verdad? Fíjate bien. A ver. Vamos a poner aquí a la princesa del futuro. La princesa del futuro tiene estos ataques normales. Y tiene esta cosita. Ese es lo que yo le llamo el taunt. ¿Verdad? Ese es el taunt. ¿Qué es lo que hace esta habilidad? Que todos los que estén cercanos van a querer pegarle a ella. ¿Sí? Lo tira aquí. Y estos que están alrededor, cuando estás en el coliseo, les sale como una venita así de enojados. Y se van a querer ir sobre de ella. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacer el dive? Ya sabes, cuando la línea frontal ya esté siendo atacada, tu guerrero va a brincar sobre los de atrás. Obstáculos que tienes o counters para que no te hagan dive. El taunt. ¿Sí? Cuando tienes unidades con taunt, como lo son princesa del futuro, el minion de Noxia, el dive no va a ser tan efectivo. Bueno, hasta aquí dejo la pequeña explicación de cómo funciona el taunt. Espero que te haya servido. Cómo funcionan los dives. Cuándo conviene hacerlos. Cuándo no. Y si necesitas un poco de más información, te voy a dejar algunos videos por aquí. Y la guía definitiva del coliseo, donde explico con más detenimiento cómo funciona la IA de los personajes. Y suscríbete al canal, ¿verdad? Hacemos directo casi todos los días en la noche. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.